Hola chicos, día festivo, hoy no trabajo por suerte y creo que de los pocos días que no trabajo de fiestas Así que me lanzo a la calle a ver si encuentro paquetitos y cajitas y cosas Porque yo empiezo ya a preparar mis regalos de navidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Hola chicos! Soy Merilu y hoy os traigo un nuevo video al canal Un video un poquito navideño o muy navideño que me apetecía muchísimo enseñaros Y es que se acerca Papá Noel, quedan 4 días solo para que Papá Noel venga o unos poquitos más para que venga a los reyes Pero bueno, para que no se enfaden y papá Noel y los reyes, yo soy de los dos, así que me gusta regalar y que me regalen los dos ¿Qué pasa? Tengo poquísimo tiempo, soy de Córdoba, tengo que bajarme en un par de días y tengo aquí una liada tremendísima Necesito por favor que me ayuden a liar y me ayuden a ordenar un poco todo este caos que tengo aquí Así que, y también con ello, cojáis alguna ideita vosotros No veremoslo más, así que vamos comiendo al video Yo como primera elección he elegido Lash, así que no me digo más y os enseño lo que voy a meter aquí Cogemos nuestra caja, un pañuelo también de Lash y vamos a incluir unos polvos corporales perfectos para estas fiestas Una burbuja reutilizable con olor a clavo y almendras Un jabón con un olor delicioso a flutos silvestres Un gel de ducha de su colección de navidad con un olor a vainilla y pimienta negra delicioso Una burbuja Y por supuesto, una bomba de baño que nos hará disfrutar de nuestro momento Y para terminar, una burbuja especial navidad Cerramos y listo Como segunda opción, yo he elegido Brown Y dos de sus últimas novedades Espero que no lo vea antes de regalárselo porque si no, el factor sorpresa, cero La nueva Brown Serie 3, me parece un acierto seguro Yo se la había regalado a mi padre Pero creo que cualquier hombre quiere hacer esto No es que yo entienda mucho de maquinilla de afeitar Pero sé que esta es genial porque me han hablado maravillas de ella Y que deja la piel perfecta Y luego el Brown Face, o sea, el... Uy, al revés El Brown que es un cepillo de limpieza facial y depilación facial Creo que es un gran acierto porque yo lo tengo, lo uso Y a mi madre le encanta, así que estoy seguro que le va a encantar y lo va a usar Así que con estas dos cositas, acierto fijo Como tercera opción, os propongo Rituals Una de mis marcas fetiches, tanto para usar como para regalar Así que esta fiesta no podía ser menos Y yo he elegido, por supuesto, la nueva colección que han sacado especiales para Navidad Voy a preparar una de mis cajitas estas que me gusta a mi regalar Así que os la enseño ahora, mirad, mirad Yo he elegido la edición limitada de Navidad, de Rituals He cogido un papel de seda y voy a meter una crema corporal Una espuma de baño y una cajita de té que está riquísimo de camomila y lavanda Esta colección está formada principalmente por mirra y cacao Cerramos nuestro papel, cerramos la caja y listo Como cuarta opción, os traigo una firma que me encanta Que es The Body Shop Que he conocido las novedades este año Las que trae para Navidad Y tiene unos olores impresionantes Así que he elegido uno de mis olores favoritos de este año He hecho una cajita y va destinado para alguno de los míos Así que os la enseño por aquí, por aquí, por aquí Esta vez he escogido un papel a juego con lo que voy a meter dentro He elegido la línea corporal de cirula escarchada de The Body Shop Que tiene un olor increíble He metido una esfoliante He metido también un body spray Una loción corporal Y para cerrar nuestra caja, un bálsamo de labios Todo de la misma línea Cerramos el papel, cerramos la caja y preparado Como quinta opción La verdad que no hay ninguna firma en concreto Pero creo que los packs ya hechos O bien de perfume como The Milk O bien de algún pack de maquillaje O de alguna crema O pues eso De vuestra marca favorita Me parece una buenísima opción Porque al final sale mucho, mucho más barato Que comprar lo que es el perfume solo O así Yo os he hecho alguna selección De alguna de mis marcas favoritas Como por ejemplo es Body Shop Que ya os he comentado alguna opción antes Que son estas cajas tan bonitas O sea, os pondré el precio por la parte de abajo O por alguna zona de la pantalla Que, bueno, imitan a un iglú Que me parecen súper bonitas Mirad, lo voy a abrir Pero no debería Y mirad que cosa más bonita Trae la colonia Trae otra más pequeñita para el bolso Y trae el Body Milk La Body Lotion Que me encanta además Está mono Y además concretamente Este olor huele increíble Otra de las opciones que doy Es algunos de los packs Que nos presenta Benefit Concretamente este Trae Dos de sus best sellers Que es un tinte Y un maquillaje Y me parece espectacular De hecho, no sé si este Se irá O será un auto Santa Claus Caudalie Es otra de las firmas En las que confío todos los años Y la verdad es que Esto es uno de los packs Que ha sacado este año Que me parece increíble Porque la marca Caudalie Me da muchísima, muchísima confianza Y siempre que la regalo Nunca, nunca fallo Otro de los packs Que os enseño Es este de Plante System Lo conocí hace muy poquito Pero es increíble Bueno, o me han hablado Maravillas de él Creo que este Pues será Pues Para alguien de mi familia No voy a decir quién Y es una crema Más un serum Que dicen que Bueno, es como un activador De la juventud Así que Por ahí cae Bueno, como siguiente opción Me parece Una mezcla De acertado Y no acertado Regalar perfume Para regalar perfume Creo que hay que conocer Bien a la persona Pero si la conocemos Es una cierta Porque un perfume Bueno Y un perfume Que huele bien Nos viene bien A cualquiera Y yo os traigo Dos Que me han enamorado Muchísimo Uno para ella Y otro para ella Os propongo Este Y Este Nada más Que el packaging Me parece Espectacular Y Los he olido Me parecen muy suaves Muy frescos Y La verdad Que están bastante bien De precio Os lo pondré Por la pantalla Para que los veáis Este es el de mujer Mirad O sea Me parece Increíble El packaging Como lo han hecho Como está Impreso Dentro de la madera O sea No sé Me encanta Para él Para ellos Que también se cuidan Muchísimo Que es este Me parece Súper bonito Y encima huele Huele Súper Fresco Y muy Muy suave Está muy Muy bien Como séptima opción Os traigo La idea De regalar Algún tratamiento Facial Algún tratamiento Corporal Alguna sesión De maquillaje No sé Pues eso Cosas de esas Y yo La opción Que os doy Es Esto Que es Una tarjeta Regalo Para Lovely lashes Es Un centro Bueno Una cadena De centro Especializada En pestañas Y en cejas Yo ya los he probado Me ha encantado El trato es fabuloso Y Pues eso Que todas nos queremos sentir Súper guapa Y que oye Que unos mimitos Nunca están de más Así que me parece Que regalar Un tratamiento Y yo bueno Esta vez recomiendo este Es Súper Súper Aceptado Pero bueno Tanto para hombres Como para mujeres No solamente Nosotras Podemos cuidarnos Como última opción Os traigo Una de mis firmas Fetiches Que yo utilizo Para mi cuidado diario Para mi cuidado facial Y es la marca Biotherm Ha sacado Un boy milk Que huele a cítrico Que huele a naranja Que eso es Que te lo pones Por la mañana Y va saliendo Todo el día Como me gusta Tanto Aparte del mío He hecho Una pequeña cajita Con dos productos De los que ha sacado Último Así que Os lo voy a enseñar Ahora por aquí abajo Y os cuento Un poquito más Pero son Dignos De regalar Esta vez He escogido El blanco Ya que es el color De la nieve El color del hielo Porque esta colección Tan especial Es la historia De un copo de nieve Que flota por el mundo Repartiendo deseos Repletos de belleza Una leche corporal Con un olor a cítrico Riquísimo Y una crema facial Edición solidaria Para esta causa Cerramos Y preparada Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Deditos arriba Comentarios en la parte de abajo Espero que hayáis cogido Mucha Muchísima idea Para esta fiesta O para vosotros Incluso No olvidéis Suscribiros al canal Que prometo Subiros vídeos De todo tipo Bueno De todo tipo De los que yo pueda Claro Y ¿Y qué más? Pues nada Os mando un Mega beso enorme Mil abrazos Y os espero en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!